bienvenidos al canal bienvenido a fantástico título y ahora vamos a ir al segundo a la ayeta voy a hacer que el personaje se dé una duchita por si acaso si esto no se pega y vamos a ir a este búnker gente o sea estoy flipando solo quiero hacer el segundo piso del búnker o sea me han dicho que las recompensas son muy pero muy buenas y vamos a ver si que no se modulará a ver tal que esto que no me gusta a ver voy a activar esto y quiero luz a tope estamos a tope vamos bien vamos bien si me matan estaría sin estaría sin armas en realidad pero vamos a ver qué podemos hacer de romperme la puerta de mi casa está como una cara no sé cómo que estuviera defecando pero en plan así como parado durmiendo la de no no entiendo mi gato ahí está se va a poner el lado mío y espero que como no espero que marque territorio así que lo quiero mucho pero no no más que territorio mi gatito ya 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 justo cuando quería empezar a grabar esto es muy raro de estos gatos muy pero muy ariscos pero justo ahora quiere que le hagan cariño y este grabar es el cariño pero tengo que grabar ya muy tarde la punta y no más y más ratito tengo coriño ya comprenden tal que no porque gente me han llamado dos veces las dos veces mientras estoy grabando y el que está raro poniendo teniendo la opción de ir al segundo piso como ya gente ya no 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 antes de ir hay una parte que me salte y perdón quiero ir a esa parte primero con toda mi alma voy a ver eso en corte hasta que lleguemos ahí vamos ok, era este lugar, vamos a ver que hay y espero que, realmente espero que haya aluminio y este lo quiero hacer como una avanzada para ir dejando cosi ok, no que no salió el momento que quería mostrar pero vamos a puerta que esté bloqueada, a ver voy a hacer una pausa y nos vemos ahora gente, está grabando, verdad si, me permite ah no, que me estaba permitiendo interactuar, en realidad me pide me deja interactuar, pero agüita, sin más, nos vemos en el bunker ahora sí, ahora sí ah, malgracias, ¿por qué? miren, yo quiero dejar claro que yo soy un nof voy a hacer esto, pero es simple porque sale, ah, es malo y otra cosa si soy chileno, dicen, ah, ¿por qué hablas como español? gente, es mi forma de hablar partimos mal partimos bien 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 y por qué, por qué me pongo tan nervioso abrimos, corre automático y tal que con el machete el cual se va a gastar en breves vamos aquí tal que tú con este tal que prefiero esta me bajan, me bajan la vida muy rápidamente bien, bien, bien me encanta que hayan estas avanzadas gente, o sea, me encanta realmente ¿qué nos dará? tal que tú, tal aluminio ya empezamos con frenéticos tú, hermano, hermano bien ahora hagamos lo siguiente tú, tú pa' casa pa' casa uy, no muere si quisiera ala que no me estoy dando cuenta de cuánto quita la comida vamos, muere uno más por favor bien corre, cabrón el que está en mano que reviente el cabrón esta arma realmente me encanta o sea, me gusta incluso más que la escopeta en realidad porque el alcance te ayuda demasiado ¿puedo matarlo de acá? no tal que tú ¿por qué se gata tan rabia? siempre vengo y me falta algo gente siempre lento hay uno ¿qué tal? chico no pues bien vamos bien gente vamos muy bien nos cargamos a la primera torreta ¿por qué? ¿por qué no? bien me está gustando gente me está gustando mucho quiero matar creo que mate de a uno primero ala uy uno me había percatado de ese del compañero que estaba ahí esa subimos de nivel pero no andamos con el tubito no me percato no lo veo ala me encanta este efecto como de no no me arriesgo gente o sea yo ya no me quiero arriesgar nada no 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 aquí aquí yo de jugármela nada gente o sea yo prefiero andar paso a pasito esta con que me me cance para matar a este soy tal que feliz justo estuviera más y mejores armas tal que esto esa otra la voy a usar para más adelante y seguimos ya me cargué esa arma que realmente me encanta que tal que no me dio gran cosa y vamos a seguir con esto no hemos cargado a ver y vamos por aquí así que tal que por aquí parece que se puede caer pero no quiero intentarlo estoy viendo como un esto como si una interrogación que es yo prefiero a ver por acá no hay nada no hay nada quiero ir despejando esto si por aquí traza lo esa en realidad ni siquiera era tan necesario destruirla pero como soy yo venga 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 eso eso de a poquito de a poquito vengan vengan eso eso matelo 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 no más eso tengo una pistolita aquí no verga igual tenía que ir a buscar más cosas a la base repito soy noob nos vemos ahora ok estamos de vuelta voy a tener que hacer algo que no me gusta mucho a ver tengo 70 yo iría más por una pistolita pistolita m16 compramos un phone ok por si acaso porque tal vez puede que no porque igual cuerpo a cuerpo me hace mucho daño o la que eso que te quita video tenemos acá en mano acá y el acá y ese como igual en realidad para casa no me gusta mucho esto creo que la torreta igual de a esta altura te mataba así que por un lado tal que apañada otra torreta vamos no era mi idea haber avisado a veces ya veo que voy a tener que tomar la m16 de la ala pues nada voy a tener que matarlo también con esta laca bastante superior en realidad por lo que estoy viendo ya lo había matado me das por lo que cuesta matarte podría darme algo mejor no voy a intentar que solo que solo venga uno voy a tratar de matar a él primero literalmente porque no me gusta que este se pone a pegarle a uno y después al otro por eso prefiero hacerlo de una manera más manual la armadura bien simplemente corre en serio no me pueden no me pueden ayudar con algo por favor a ver procedemos nos vamos tal que aquí ni he hecho aposta gente ni he hecho aposta me quita mucho oh eso me dolió gente eso realmente me dolió muchísimo me dolió gente o sea era un arma que me encanta tampoco que sea tan buena pero como de armadura tal que el traje es 4 aguantando y en esto que se pone que abre esto lo voy a hacer la próxima vez que venga cuando lleguemos a los 12 minutos pienso dejarles esto aquí no pero aquí bien 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 me gusta esto que vengan de a poquitos así puedo cargarmelos mucho más fácilmente pero la pechera tal que me está dando un poquito de cuco porque me está ayudando mucho la armadura eso lo voy a abrir después con lo cual esto lo voy a a ver voy a tratar de saltar no me van a hacer una emboscada y me van a reventar hay dos hay dos más encima aquí hay dos ese pequeño detalle no me lo habían contado entre estos nomás ya me están reventando vamos venga muere 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 aquí hay dos abominaciones de eso aquí ya sabía la gente antes de cuando siga voy a terminar esto cuando se me rompa la como se llama esto la pechera de SWAT la pechera de SWAT uuuy Uy, gente, eso Estuvo muy OP, casi Armas rotas Voy a tener que hacer tal que irme A la media lejitos Aquí, aquí, hasta la media Y en el peor lado Donde no me cuesta tomarla Puedo volver a la base y tener que comprar más armas Porque si no, está Estoy obligado a comprar más armas, gente O sea, ya voy a seguir nomás hasta que se me acabe la pechera Y ahí Este video y el próximo Habrá, yo creo que Por lo menos, una hora, gente Sé que, ah, que eso huele con tío Y todo, pero sé que este Debo dejar al tipo caminando para hacer la pechera Y todo, así que esta Vendré con los para Eso sí, antes, voy a irme aquí Tal que aquí Iba a tomar una captura de pantalla No, esa no era Tampoco Ah, que tengo que ver Tienen dos botones Tal que, ahí Eso para acordarme Para traer los materiales Y armarla Ya por eso nos veremos en lo próximo 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 nada Alarco ¿En serio? Yo pensé que siempre en estos lugares Como en la torre Tan explosivo Palmo Eres pierde todo El titanio El titanio que cuesta Conseguirlo Gente Ah, la terminal Ok, ok Esto lo vamos a hacer después Pues sí, vamos a ir primero Este por aquí Este juego realmente Gente, me está encantando Estoy un poquito perdido Así que lo siento Quiero ir por aquí Porque había una No, no era por aquí Era por el otro lado Y cuando la pechera Este ya en la migda Tal que ya debería Pero cuando se rompa Voy a ir a tener otra Lo demás Va bien Lo demás va bien Creo que tendría que tener Una pechera más Porque Yo no No, no Ah, eso Oh, eso Lo voy Esto Por aquí Ah, aquí Corre No los quiero ¿Por qué dan? A ver Tocho Venga 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 Los más rápidos Venga Bueno Todos son rápidos Así que ya Pero pega Pega ya Bueno gente Hasta acá El Parte Y Con puños A ver Eres Tengo que admitir Que eres majo Eres muy majo Pero No No quiero Vamos a abrir Ese que está Y siempre digo Ya vamos a terminar Vamos a terminar Y vamos a abrir este Realmente Tiene muchas más cosas Pero No Quiero ver Si puedo conseguir El titanio suficiente Para En serio En serio Me estás contando Eso Estoy dibujando el botón A ver A ver Para la pistolita Mira No No lo pienso Gastar en eso Para esto Quiero hacerlo Para esto Si ya me piden Más titanio Estoy ya Ahí La mierda A ver Tal que así Primera zona Tal que despejado Gente Yo creo que de acá No me ha saltado Absolutamente Nada Y ahora voy a ir A recoger Lo que me da Las torretas Y todo Y sin más Nos vemos En un ratito más Pium 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 pium